Música Nosotros estamos viendo ahorita, después del 18 de abril, un incremento de la inseguridad ciudadana. Lo que podríamos señalar es que el principal factor de inseguridad para Nicaragua en este momento no es ni la delincuencia común ni el crimen organizado, sino que es realmente la violencia política. En el país, las acciones por omisión del gobierno que dirige Daniel Ortega ha creado un estado de inseguridad, impunidad y violencia en contra de las mujeres. En la última década, la no gubernamental católica Se Por el Derecho a Decidir reporta a 630 mujeres que dejaron en la orfandad a más de 430 menores. Expertos en temas de seguridad como Roberto Orozco y Elvira Cuadra consideran que el incremento en la inseguridad en el país obedece a que la Policía Nacional ha abandonado sus funciones naturales. Pues efectivamente, la Policía ha dejado de cumplir con sus funciones y con las misiones que están establecidas en la Constitución para dedicar sus esfuerzos y sus actividades en función de, digamos, detener la movilización y las protestas ciudadanas. Mira, lo que sucede con la Policía es que a partir de la crisis de abril, la Policía dejó sus funciones naturales. La función natural de la Policía Nacional es la persecución del delito, es la seguridad pública. Es decir, la seguridad pública ha pasado a un segundo o un tercer plano a partir del 18 de abril. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo aquí? Que la Policía se ha desnaturalizado y se ha convertido en el aparato de seguridad del régimen. Por lo tanto, la seguridad pública no es ya una prioridad. De los 63 femicidios registrados en 2019, 31 femicidas se encuentran prófugos, un escenario que muestra la impunidad por parte de las autoridades estatales. Bueno, hay que tomar en cuenta que la Policía Nacional fundamentalmente es una policía violenta, agresiva, asedia a la sociedad y los fundamentos de las estructuras de las leyes no tienen una capacidad para dar un seguimiento y hacer justicia. Actualmente las mujeres se sienten en la indefensión, interponen una denuncia y no es una prioridad. Interponen una denuncia y los agresores, más bien al contrario, utilizan esta situación y le transmiten a las mujeres, nadie te va a ayudar. Por ejemplo, una mujer que ha sido violentada en su casa o en el vecindario o en un taxi, como el último crimen que hubo. La policía le hace que cuente la historia dos, tres veces y muchas veces se burlan de ella por la falta de capacidad técnica. Los sociólogos María Eugenia Delgadillo y Cirilo Otero coinciden en que la violencia que enfrenta la mujer en Nicaragua es un problema que debe abordarse desde la formación en los menores. Las niñas y los niños están, o sea, no es una prioridad dentro de la currícula y ellos tienen que ir identificando, los niños tienen que respetar a las niñas, tienen que identificarlas y visibilizarlas con personas con derechos. Por eso es que yo insisto que este es un tema de educación, hay que crear condiciones y eso lo puede crear el Ministerio de Educación, el gobierno, el mismo Estado. La inseguridad que viven las mujeres en Nicaragua empeora con las acciones del gobierno, que solo en 2019 liberó a 6.865 delincuentes comunes de los centros penitenciarios del país. Este gobierno ha dejado en libertad no solamente casos de violencia intrafamiliar o violencia sexual, sino que aún sin número de personas que han cometido delitos, graves delitos, estas personas están nuevamente delinquiendo actualmente. Por eso el gran índice de delincuencia que se vive, inseguridad que se está viviendo por parte de la población, sobre todo de las mujeres. Aunque Rosario Murillo anunció en sus medios de propaganda el retorno de las comisarías de la mujer en Nicaragua, se vive un clima de violencia e inseguridad y aunque el agresor de la mujer puede estar en cualquier parte, las familias de Luisa Mejía, Ruta Borto, Yesenia Telles, Jocelyn Romero, Marta Gómez y Domitila Espinosa, víctimas de femicidio en enero de 2020, demandan justicia sin impunidad.